hola amigos cómo están sus amigos one more 1988 espero que se la estén pasando de maravilla en esta bonita tarde vamos a abrir una caja que me llegó por aquí compañeros este de verdad creo que ya es la tercera caja que siento que viene mal empaquetada como pueden ver son dos cajas de plástico una color azul color azul pastel a otra color negro y por supuesto una caja de cartón pero el problema es que las piezas que vienen en la caja voy a retirar estas casas de plástico las piezas que vienen en la caja de cartón que es la que voy a abrir primero se mueven demasiado entonces una disculpa vamos a alzar un poquito el de este disculpen si se mueve vamos a usarla un poquito ahí está entonces quiero que quiero que escuchen se mueven no están bien enfocadas ahí está ese movimiento pues hace que se dañen entonces aquí vamos a abrirlo en vivo y en directo no está abierto no está cortado el té y aún abrir la caja grande para que para que se pudiera enfocar bien esto vamos a vamos a subir aquí un poquito una disculpita y vamos a ver qué tal viene ojalá que no venga rotas como la otra vez o rayadas porque de verdad esta ya sería la tercera vez y pues si vamos a poner la queja en la compañía de todos modos porque pagamos mucho dinero y aseguranza para para que venga todo bien y pues se me hace que tienen algunos empleados nuevos empleados que no están capacitados correctamente así es que ahí está ahora sí el té cortado entonces muchas de las veces cuando tienen esa clase de empleados que son nuevos pues suelen hacer este clase de empaquetado saber vamos a ver cómo viene porque se están moviendo todas y así es como viene mire lo primero que vamos a sacar es la esponja que viene arriba ya viene mucha esponja y otra vez viene el mismo empaquetado de la otra vez así es que esperemos ya mire una que viene toda trozada creo que ya mire una que viene toda despedazada desafortunadamente es una tristeza y ahí se alcanza a ver ahí está y lo bueno es que está quedando un vídeo que consta en este caso de lo que les estoy diciendo estamos aquí grabando miren estamos aquí grabando y así compañeros lo primero que vemos aquí es a esto es que es esto esto que está aquí miren no les cuesta nada nada o sea literalmente nada con cortar pedazos cortar esto en pedazos y ponerlo o meterlos en cajas de plástico como pueden ver ahí está un pedazo de otro pedazo por acá y espero que si ese pedazo sea de ahí está un pedazo adentro espero que sea de la moneda de la que está rota porque miren aquí está este es a lo que me estoy refiriendo que está quebrada está rota guau es es repito es una tremenda tristeza que una compañía profesional como como lo es profesional congress service pues tenga personas no capacitadas empaquetando que tenga personas que no estén haciendo su trabajo de la manera correcta y esperemos que nada más sea ese para evitarnos lo que viene siendo este regresar toda la orden las que vienen las casas de plástico vienen seguras pero las que vienen aquí no están nada seguras o sea las que vienen aquí no no están este literalmente nada aseguradas entonces se pueden mover para ambos lados se pueden recorrer eso es lo que les puede pasar porque porque no vienen fijas hay que esta la voy a ir sacando poco a poco para que ustedes vean ya vieron que una viene rota va a sacar fotografías y repito lo bueno es que aquí está el vídeo ahí está el pedazo que se rompió por ahí ahorita voy a sacar el pedacito se trata ni más ni menos que de una hermosa pieza del año de 1979 de 100 pesos grado ms 65 estoy mandando a certificar muchas de estas porque esta es la fecha clave para este tipo de piezas recordemos que se acuñaron en el 77 78 y en el 79 la del 79 pues es la más la más complicada así es que vamos a ver esta vamos a sacar la siguiente esperemos que no vengan estrelladas ni rayadas por favor que no sea que no sea que no venga uy me salvé no viene esta es la del 96 es otra pieza proof del 96 es una pieza muy especial y vemos que no viene estrellada pero si vemos que tiene por ahí algunos rayoncitos así es que ahí está grado proof 69 dcam una pieza que solamente se acuñaron dos mil ejemplares dos mil monedas así es que a siguiente ejemplar otra pieza que también es muy muy buena es ni más ni menos que la pieza de una onza guerrero águila del año 93 de 1993 grado proof 68 dcam esta es una pieza muy buena ya que también sólo se acuñaron un total de aproximadamente a mil ejemplares así es que una pieza de plata también y viene bien esa vamos a ver la otra está bien creo que está bien un poco estrellada viene un poco rayadilla de allí y es ni más ni menos que otra de 100 pesos grado m 60 ms 66 a ver por aquí vemos otra de 100 pesos grado 65 muy buen grado la verdad hasta ahorita nada más es una de ellas esperemos que ésta no estén esperemos que éstas no estén porque éstas literalmente son muy bonitas ah no tampoco se ve que ahí está nada y vámonos por favor no le cuesta nada otra 66 y vámonos por acá a ver ésta otra 66 muy buen grado lo estrellado eso es bueno y la de la orilla que era la que más se movía vamos a ver ojalá que no esté estrellada a ver a ver a ver déjenme quitar esto de aquí para que sea menos incómodo vamos aquí que tenemos la otra es un grado 66 tampoco se ve estrellada y lo bueno es que nada más es una por el momento es una por el momento y pues ésta la vamos a mandar a que la reparen igual que las otras ah y por último aquí está la otra pieza que es una hermosa pieza de dos onzas del año de mil novecientos noventa y seis es una un ejemplar muy bonito es un grado mc 68 y vemos que el es el empaque o estuche viene en perfecto estado así es que si desafortunadamente no más es una fue una este no me gustó que me pusieran esa pieza la verdad esta pieza de verdad aquí este esta del 96 que es la una complicada no me gustó que me la pusieran a la verdad aquí de esta forma pero pues voy a hacer el reporte de hecho voy a hacer reporte que está el pedazo de plástico ahí está el pedazo de plástico que acabo de sacar de la caja y miren este es el pedacito que lleva aquí a no es fácil que se rompa la verdad lo que pasa es que muchas veces las golpean muy duro entonces como esas venían sueltas para mí que se dio un golpe o la golpearon muy duro porque al no venir con resistencia bueno venir con la esponja correctamente que esta nada más la pusieron esta realmente la tienen que envolver para que no se rompan porque esto representa dinero y gasto para ellos pero lo bueno es que llevan un reporte de las de las piezas llevan un reporte de quien maneja quien acomoda quien mueve cada pieza y eso es muy bueno pero voy a tomar otra fotografía de este ejemplar y lo bueno es que pues aquí está el vídeo compañeros déjenme mover esto para seguir abriendo las otras piezas con cuidado para que no se me vayan a no se me vayan a rayar y repito falta de revisar detenidamente porque si tienen rayones y están mal no las voy a recibir ya que yo pagué un precio muy alto para certificarlas para que me llegaran en perfecto estado y pues no es justo que yo esté recibiendo artículos o piezas que estén rayadas a ver voy a tirar eso de aquí creo que si nada más es nada más es este es este ejemplar que lo vamos a poner aquí para tomarle hasta la fotografía y vamos a abrir la siguiente caja para ver qué es lo que contiene así es que la voy a abrir de este lado aquí es muy difícil aquí nunca pero de los nunca he recibido algún artículo dañado en este tipo de cajas de contenedores a porque es diseñado o sea en este caso fue diseñado especialmente para poder manipular y mover lo que vienen siendo estos artículos y repito hasta ahorita en los años que llevo haciendo esto no he recibido ningún artículo dañado simplemente es aquellos que meten en una caja como que no son miren son tres seis son tres seis nueve nueve piezas creo que no hay piezas vale la pena por los plásticos a ver por aquí tenemos otra grado sesenta y seis que chulada vamos por aquí tenemos otra grado sesenta y seis de aquí vemos son solo una chulada grado sesenta y cinco nada más que condición tan espectacular que brillo y vamos a seguir consiguiendo algunas de estas vamos a conseguir si alcanza unos cien ejemplares de estos por aquí tenemos algo que se tiene que corregir también desafortunadamente aquí tenemos un grado que está mal si vemos ahí tiene doble punto es una d de en este caso es una d de o ya que tiene los dos puntos y ellos me le dieron normal así es que esta se va para atrás con ellos esta definitivamente la tienen que corregir a tiene un tono muy hermoso por la parte de atrás me dan una chulada y esta la tienen que corregir así es que estas dos se tienen que corregir estas dos se tienen que arreglar y voy a hacer un vídeo arreglando esas para que ustedes se den cuenta de cómo es que se corrige cuando tú mandas alguna pieza y te llega de esta forma que no llegue graduada correctamente o que esté dañada nada más vamos a ponerle ahí este cambiar eso por aquí tenemos una pieza que desafortunadamente está limpia tiene por ahí como que fue limpia tenía algo de daño la mandé para ver qué es lo que le daban pero pues es una pieza muy bonita es una de 1999 así es que me gusta me gusta siguiente ejemplar es de esta de onzas de 1997 en un grado muy bueno muy bonito mira nada más que chulada con ese tono amarillo que me encanta hay mucha gente que no le gusta me encanta ese tono porque ese tono las hace ver como antiguas como más antiguas de lo que realmente son y ahora acá tenemos otra 96 mira nada más también con ese tono muy bonito en grado 67 vemos que todo está bien tenemos por acá tenemos por aquí una del 93 en grado ms 63 con un tono muy bonito un tono multicolor apagadito pero con colores variados a ver seguimos con seguimos con esta pieza del 88 ms 65 muy buen grado la verdad es una onza muy muy hermosa chulada por acá tenemos una del 91 tipo 1 un grado 65 me encanta este año este año como que como que quiere parecerse a las proof o las proof light de hecho de ese año es el nada más de este y de otros son los únicos que hay proof light que se han descubierto así es que por ahí revisenlas porque tal vez ustedes pueden tener alguna a esta desafortunadamente dicen que fue limpiada voy a revisarla detenidamente porque para serles sinceros no encuentro el área donde fue limpiada este artículo estoy casi 100% seguro de que no fue limpiado pero lo voy a revisar detenidamente porque yo no le encuentro ninguna área que haya sido limpiada o sea yo no le encuentro la verdad ninguna área que sea limpiada pero le repito de todos modos vamos a ver porque puede ser que haya sido la limpiada hace tiempo y ya se haya cubierto los rastros a 1991 grado ms 68 tipo 1 nada más que belleza igual que la otra es una chulada hermosos ejemplares por acá tenemos otra que también marcaron como limpia por ahí dice limpia detalles limpios esta si se ve como limpia esta si la pones de costado si se alcanza a ver esta la limpieza las rayas de limpieza corren así de esa forma también la mandé para ver que grado le daban y repito son muy buenas piezas están encapsuladas y se va a proteger también pero pues si está limpia zona 1991 otra grado 68 muy buena muy buen ejemplar que chulada vamos por acá 89 mira nada más que hermoso tono esta tiene un grado ms 67 y es una belleza esta pieza miren así es que vámonos a ver ahí vienen a 1989 otro grado 68 chulada esta la pusieron un poquito de lado en ocasiones suele pasar eso y mira nada más que belleza a ver no está rotada no solamente la pusieron un poquito de lado pero ahí está así es que una disculpita por ahí si escuchan algo de ruido recuerden que vivo en un área de apartamentos y se puede escuchar algo de ruido me disculpo no tengo un área adecuada para poder grabar y pues tampoco puedo controlar el silencio en las áreas exteriores de donde yo vivo así es que vamos por aquí 1989 ms 67 grado uff grado espectacular muy buenos grados me han estado dando muy buenos grados muy buenos grados para las 89 eso es muy bueno uy otro 68 miren nada más que belleza estas piezas cuando son 68 tienen costos de arriba de los 250 dólares compañeros eso es muy bueno por eso es que buscamos grados así espectaculares con tonos como estos uff uff y recontra uff uff aquí viene otra otra 89 con ese tono otro 68 miren nada más que tono que espectacular oh 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 y miren nada más la última de esta caja vemos que es un 89 otro 68 compañeros otro 68 también quiero expresar que es lo que significa eso es W eso barra O es Wigado Dove que es sin el punto en la pureza si ven que la mayoría de estas onzas de esas épocas tienen un puntito donde dice ley punto 999 pues estas no lo tienen esa dice ley y no tiene el punto se cree que por ahí hay algunas que tienen el punto y esas son las raras esas son las que cuestan mucho dinero así es que pero mucho estamos hablando de entre 600 hasta 1500 un ejemplar con el punto para que también por ahí lo busquen a ver vamos a revisar la otra caja aquí en las cajas todo bien todo bien todo perfecto y vamos a revisar la última caja ojalá que esté muy bien esta la estoy dejando afuera porque pues estas vamos a llenar la forma para mandarlas a recertificar a que nos la corrijan porque pues no pagamos para que nos hicieran ese mal trabajo a ver vámonos vámonos por aquí vámonos por aquí y vamos a ponerle así se alcanza a ver de maravilla 1989 MS66 ujujujuy otro buen grado muy buen grado la verdad acuérdense que estas no alcanzan grados muy altos si te agarras un 69 un 70 cuesta un ojo de la cara cuesta muchísimo dinero a otra 68 uff chulada mira nada más que condición de esa moneda ay espectacular a ver a 67 por ahí oh miren nada más que chulada y recuérdense que estas son para el negocio por ahí si a ustedes les interesa alguna háganmelo saber por medio de los comentarios otra 67 wow otra buena pieza un ejemplar a ver vámonos por acá uff uff esta tiene un tono espectacular esta sin duda la voy a sacar de ahí también tiene un grado espectacular otra 68 esta se va a la caja con piezas tonificadas es del 89 y tiene un color muy hermoso a ver hermoso ejemplar otra 68 del 89 chulada hermoso hermosa pátina 67 bueno bueno repito del 66 para arriba es muy bueno se considera muy bueno hoy una 68 oh que pieza uff esta pieza también se va junto con la otra para la caja con tono miren nada más que belleza aquí tenemos un ejemplar que puede llegar a costar entre 4.95 a 550 dólares compañeros por ese tono y esa condición que pieza nonón recuerden como dice el título entre más mugrosas más valen a ver por aquí tenemos una que tiene tenía como tiene como rastros como de humedad así es que esta no me le dieron el grado porque dice que no descubrieron como se le formó esa costra tiene como una costrita negra encima si alcanzan a ver no saben como se le formó entonces no me le dieron grado es una pieza genuina y repito es una chulada de pieza aún así no le dieron el grado porque no descubrieron que es esa marca que tiene encima compañeros que mala suerte pero es muy bonita 67 otro grado 67 vamos por aquí 1989 chulada con tono por ambas partes 67 miren nada más que colores si o no son hermosos son espectaculares a ver oh otra 67 también también vamos a ver la siguiente 67 también oh 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 muy buenas muy buenas oh wow muy buenas piezas la verdad 89 tenemos otro grado 68 uff uu uu miren nada más que chulada miren nada más que belleza que belleza de pieza ahí está 67 uu ese tono amarillo ese tono amarilloso lo hace ver espectacular así es que vámonos vámonos oh esta esta 68 uu ese ese arcoiris que se le forma en la parte de arriba uu es uu hermoso yo me encantan este tipo de piezas la verdad así es que por acá tenemos otra 67 hermosa y pues para que les digo el año si la mayoría son del 89 acá tenemos otro 67 creo que creo que hoy estamos sacando puras buenas puras buenas le estamos pegando a muy buenos grados acá tenemos otra la 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 penúltima también tiene una pátina bonita ahí cafezosa y miren nada más que chulada y por último vamos a ver la otra por favor otro 67 uy esta tiene rastros como si la hubieran limpiado de hecho la vamos a poner contra la luz y si se alcanza a ver algo se alcanza a ver como que aquí le dieron un llegue y también igual la mandamos por lo mismo miren ahí está como se da una cuenta póngala contra la luz y ahí se van a dar cuenta cuando 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 la pones contra la luz el área que fue limpiada deja de brillar si ven en la parte de allá deja de brillar aquí en este lado ya no brilla miren de hecho ahí se alcanza a ver ahí se alcanza a ver miren ahí está si ven tiene como unas rayas esas rayas y en el otro lado no las tiene entonces esa fue limpia desafortunadamente pero bueno de todas estas mi favorita está entre esta y esta pero me quedo con esta compañeros porque esta es la más difícil así es que si a ustedes les gustó por favor háganmelo saber por medio de los comentarios y yo con mucho gusto les estaré leyendo miren nada más que chulada solamente se acuñaron dos mil aunque de esta pues también está hermosa así es que yo me quedaría con una de estas dos o con las dos como favoritas porque no estas serían mis favoritas de este paquete así es que hasta la próxima recuerden comenten califiquen y suscríbanse para más videos de este tipo nos vemos adiós y suscríbanse y suscríbanse gracias